Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del let's play de God of War Chains of Olympus Y lo habíamos dejado justamente por aquí, después de que el sol se desplomara sobre el cielo y Morfeo cubriera el mundo en tinieblas Otra plumita, parece ser que tenemos que averiguar qué es lo que diablos ha pasado para que Morfeo pase a lo que viene siendo controlar la tierra La ciudad de Maratón Algo pasa Pues bichos Hala, hasta luego bicho Un placer, ¿eh? Ah, vale, guay Pluma o ojo Ah, no, mixto Hay que venir para atrás Vale, esto es donde estaba el punto de guardado, que es que nunca se sabe Uh Hala, hasta luego No se rompe No puedo pasar para allá No Ahora cuidadito, ¿eh? En las casas Suele haber cositas, siempre En un God of War siempre Cuando veas casitas pequeñitas, investigalas, que seguro que hay algo Vale, vemos el puente Esta no se puede No Y esto Vale, bueno Una pequeña tablita que me da un orbesito A ver aquí Uy, uy, uy Habéis visto eso, ¿verdad? Vale, pues os quería comentar una cosilla Y es que este verano Quería subir Este verano Quería subir lo que viene siendo La saga Metal Gear Y hay un juego que no puedo Y es el de Peace Walker Y dirás, ¿por qué no puedo? Bueno En el Now, ¿vale? Están el 3, el Peace Walker y el 2 La desgracia Que el Peace Walker No lo puedo grabar Porque Se laguea Se laguea Lo que no está en los escritos O sea El 3 lo juego bien El 2 lo he probado Y va bien Pero el Peace Walker No sé qué coño ocurre No sé si Si es que está mal Programado en el Now O qué historia Pero yo no puedo Desde la Play No puedo No puedo, no puedo, no puedo Me es imposible grabarlo Así que Lo que he pensado Es haceros un resumen De Peace Walker La niebla está viva La niebla está viva Lo que he pensado es En Cuando empiece Metal Gear Solid Ground Zero Es 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 Resumiros Peace Walker Oh, me acuerdo De la historia De este juego Aquí humanizan Bastante a Kratos Ya lo iban Ya lo iban Humanizando Desde Más o menos El 2 Pero en este En el Ghost of Sparta Perdón Ghost of Sparta Es el siguiente Bueno, no el siguiente Sino el que va Antes del 2 Bien, vida Entre el Shades of Olympus Ghost of Sparta El 2 El 3 Y el 4 O sea, es el de Play 4 Han humanizado muchísimo A Kratos Y está súper bien Hostia Socorro No, por aquí no hay Vale Vale La niebla hace daño Pues eso Seguramente Os resuma Peace Walker Cuando empiece El Ground Zeroes Una historia Súper, súper, súper Resumida Y me da pena Porque Peace Walker Es Tiene una historia Súper buena Y tiene una de las mejores Bandas sonoras Para mí De todos los Metal Gear Y tiene Un Unos créditos Es decir Tiene un Una canción de créditos Que es Maravilla Au Ala Te mueres Hostia Vale Vale, a ver Que no, que no Ala, hasta luego Esto es para que no salgan Bichos De aquí Pin Pon Ala No, esto no Esta sí Como diría Chimo Bayo Esta sí Esta no Quizás Quizás sí que podría haber entrado aquí ¿No? Podría probar Pero bueno Ah, pero yo no Vale, espérate Au, au, au ¿Veis? Por ejemplo Aquí Esto Tiene un momentito De lagueo Pero tampoco pasa Absolutamente nada Pero en Peace Walker Era constante Tío, era constante Era Absoluta Constancia Tío Era Injugable Básicamente es que Los que me faltan Por grabar Los tengo Los tengo Tanto en físico Como en digital Que son Metal Gear Solid 4 En Play 3 Y Metal Gear Solid 5 Y Ground Zero En Play 4 Y Metal Gear Solid 1 Por supuesto Que lo tengo en Play 3 Lo tengo original Comprado Así que De hecho Cuando comience Metal Gear Solid 1 Quiero hacer algo especial Y es el primer capítulo De resumen De resumen Del Del Metal Gear Y Metal Gear 2 Básicamente ¿Y por qué? Lo diréis Bueno, pues porque son importantes Y son muy pesados de grabar Porque son de la MSX Son de una Consola antigua Que sí que está En la versión De Play 3 De De Metal Gear Solid 3 Pero Esos juegos a mí Se me dan fatal Pero bueno No os dimos la chapa Sobre Metal Gear Ya veréis En el En el Let's Play Cuando lo comencemos Que obviamente El primero será El 3 Por supuesto Dale Cierto Llevo 1.000 y pico Morfeo derrotado Ok Hostia Cuidado con el leoncito Au 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 Mira que anda Me han salido a la primera Súper raro Súper, súper raro Que me hayan salido a la primera Esos tres Botones de quick time Event, pero bueno Venga, hombre Vamos a abrir este Y la vida, porfa, please Arriba Boreas, el viento del norte Aquí yace Boreas, el viento del norte Que dirige la senda del carro del sol Y guía a sus hermanos Céfiros Euros y Notos en su viaje perpetuo Llevando al sol a través de los cielos El templo de Helios Mientras Cretos se acercaba al templo Le quedó claro que la tarea que le esperaba Era más que lo que podría haber imaginado Vale, parece ser que no podemos hacer nada ahí Tenemos que ir primero al templo Una vez más La extraña melodía persistente Podía escucharse a través de la niebla negra de Morgé Acosando a Cretos Hola De gas Tan rápida Venga Venga ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Se acabó? Tiene pinta de que se acabó De 20 Estos sueltan orbes Y cada puntito de orbe Cuenta Arriba ¿No? ¿Arriba? Quiero ver Si hay algo interesante aquí Mierda 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 Atenea ¿Qué locura ha caído sobre nosotros? Kratos No hay mucho tiempo El Olimpo te necesita Me he cansado de las peticiones de los dioses Atenea He dado suficiente Ahora líbrame de estas pesadillas No eres quien para decir cuándo termina tu servidumbre Conseguirás tu libertad A su debido tiempo Pero por ahora El Olimpo necesita tu obediencia total El dios del sol ha sido expulsado del cielo El templo sobre el que te encuentras es el cargo de Helios Sin su amo para gobernarlos Los corceles de juego han traído al cargo del sol a la tierra Y sin Helios No hay nadie que impida que Morfeo tenga el poder de forma permanente Muchos de los dioses se han visto sumidos en un profundo sueño Pronto Todos sucumbiremos a las negras garras de Morfeo ¿Qué quieres que haga? Debes encontrar a Helios Y devolverlo al cielo Para que el mundo de los dioses Y el hombre No se pierda para siempre Solo su luz Puede liberar Las ganas de Morfeo ¡Atenea! ¡Atenea! ¡Se fue! ¡Hijo puta Morfeo! Vale, pero lo que necesito es volver hacia atrás Por favor, déjeme volver Déjame volver hacia atrás Por favor Déjame volver hacia atrás Mierda Mierda Joé, tío Seguro que había un cofre o algo Fijísimo, tío Fijísimo que había un cofre o algo Encuentra a Helios y devuélvelo a los cielos Para que el mundo de los dioses y los hombres No se pierda para siempre Helios ha desaparecido ¡Ajá! Otro ojito Joder, tío Pues seguro que ahí Antes abría una pluma o algo ¡Qué rabia, tío! Yo ya no me fío, ¿sabes? Vale, sé que es aquí Eso está claro Sé que es ahí Porque tengo que entrar en el templo Así que voy a mirar por aquí Primero a ver qué hay Vale, para empezar una puerta que no se abre Exacto Pues na, pues me voy Espera, espera, espera Vale, no se abre Pero este huequito de aquí No puedo hacer nada No No Pues na Hasta luego Eh Pero eso de ahí brilla ¿Por qué brilla eso? Hmm Yuhu Yuhu Súper exagerado la voltereda, eh Joder El lag Es un lag normal Porque es del PSNAU Pero tío Vuelvo a repetir El puñetero ¿Me estáis tirando bombas, eh? ¡Hijo puta! El puñetero Peace Walker Ya os lo digo Injugable No se puede No entiendo por qué Injugable Au Hijo puta Un aquí listo Un aquí listo Joder Joder ¡Hala! Dame vida Ah Esto es lo que brillaba Eh ¿Y por qué la puerta brilla? Ah, vale Brilla porque Obviamente puedo abrirla Pero Pero Con la cabritilla Vale Ahí tengo que ir luego Ahí iré luego Hay como una cosita Donde se puede bajar Ahora me van a atacar aquí ¿Verdad? Exacto Era evidente Venga Venga, 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 venga Wow He llegado a todos No No Vamos Está aquí Está con la leche ¡Hala! Eso, que ya me los he cargado a todos ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Olé! Ya van a la mitad del nivel 3 Ya casi están al nivel 3 Ahí, ahí Con vida, con vida ¡Hala! Ahora abro esto y Puedo abrir la puerta tranquilamente Pero antes Pero antes ¿Qué hay aquí? ¡Joder! ¿Ves tú, tío? Plumita ¡Ves, tío! ¡Hala! ¡Abierta! Vale, por adelante no puedo seguir Por aquí no puedo seguir Pues nada No me queda más otro remedio Que seguir por aquí Por la izquierda ¡Abrite! 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 ¡Hala! ¡Hala! Oh, eh Si que las he despachado rápido Primero, primero a mirar que hay aquí Eso para empezar Mmm, por aquí se puede salir Porque Vale, ahí tengo una palanca Y aquí tengo otra ¿Qué abre? Esa de ahí Vale ¿Y qué abre la del fondo? ¿Qué abre esta? Pues esa de aquí Con un punto de guardado Oh Wow Joder Ven aquí Dame tu vida Ven aquí Ala Y esto abre la puerta, ¿verdad? Exactamente Había que abrir las dos puertas Pero ¿habrá abierto alguna más? Sin que yo me entrase No Parece que solamente había dos puertas Y eran estas Ok Vale Vale Bueno, estatuas ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Pim! 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 Yo destruyo todas las estatuas Esta no sé qué contiene Ok ¿1300 ya? ¡Joder! Ok, 900 y pico Me hacen falta Vale, por aquí se baja No quiero bajar todavía Lagazo, ¿cómo no? Vale, los dos sitios es igual Pero obviamente Secretito, secretito, secretito Otra pluma Más orbes Vale 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 Vale, vale 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 ¡Suscríbete! vale esta es música del God of War 2, eh vamos ahora vas tú, amigo hasta luego para romper armaduras cuadro a cuadro triángulo ven aquí ven aquí vamos no me esperaba ya este vale, no se puede pasar por aquí tengo la vida llena y la magia llena, así que con esto me conformo mira ya puedo subir las espadas a nivel 3 uuuh, bien vale, mantén cuadrado ok ocho mil vamos a tardar un pelín más pero se puede, se puede es un abuso, eh es un abuso, eh tener tan al principio del juego las espadas del caos a nivel 3 es un abuso os digo, es lo que siempre os recomiendo si jugáis en el God of War siempre, 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 siempre subid la espada del caos, siempre es una apuesta más que segura hasta para el incluso en los modos de dificultad más elevados, eh es la apuesta segura por excelencia cuanto me gano? que poquito dos, tres, cuatro ah, vale ah, claro al tener más poder pues los derribo ya en nada los... las estatuas y eso ah, vale circulo ok que hayas venido fantasma de Esparta Atlas el titán ha sido liberado de las fosas del Tartaro y se ha llevado a mi hermano Helios de su justo lugar en los cielos que quiere Atlas del dios del sol Helios posee el poder del sol un poder tan grande que puede destruir el mundo no puede estar en manos de un titán por favor toma el escudo del sol de su trono atraviesa las puertas del Olimpo y me encontrarás a prisa Kratos incluso ahora mi hermano sufre a manos de Atlas Atlas el que sostiene el mundo eh busca a Eos en las cuevas del Olimpo y te ayudará a encontrar a su hermano Helios y ya está ah ah vale no hay que hacer Quick Time Event se tiraba solo vale a ver que hay aquí jajaja a mi no me engañáis vale esto esto es grande ya eh osea ya nos están dando gordos eh otro ojito venga obviamente los juegos de PSP son cortos seguramente a lo mejor nos dure 6 episodios a lo mejor 7 quien sabe no hombre yo os digo una cosa si me dura 7 6 episodios de puta madre porque seguramente lo suba eh antes de Ghost of Tsushima si esto me dura 6 episodios lo subiré subiré el juego una vez que termine la ascension solo el escudo de Helios puede abrir las puertas de su templo vale eh si 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 su templo tal no se que vale su escudo esta ahí no pasa nada quiero explorar quiero mirar antes de nada quiero mirar se lo que tengo que pillar y se lo que debo hacer pero obviamente joder otro ojo pues ya nada más que me queda uno bien 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 si me gusta guay pues la vamos a subir al 4 en nada eh me parece a mi joder te diré te diré y te contaré tiananiya tiananiya mío has conseguido el escudo del sol para parar pulsa le uno justo antes de que el ataque del enemigo te golpee te golpee reverso de Helios jaj Básicamente es el contraataque Venga, anda ¿Dónde vas? ¿Qué te creías, colega? Hasta luego ¿Alguno más? No, ya me lo suponía Vale Vamos a hacer esto Sí, esto es Sam No tengo nada que hacer Bien, pues como tenemos aquí Vamos a aprovechar este punto de guardado Para dejar el capítulo de hoy Justamente por aquí Así que chicos, chicas Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid, comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De God of War Chains of Olympus Hasta otra Raza Calés ¡Gracias! ¡Gracias!